Las costas de nuestro país sufren una de las mayores catástrofes ambientales de las últimas décadas. La vida en el litoral se está perdiendo. Por eso, nuestras acciones no pueden parar. Brigadas de limpieza de la Municipalidad de Lima se han desplegado desde el miércoles en las playas de Ancón y Santa Rosa para mitigar el derrame de petróleo producido por la empresa Repsol. Hasta la fecha, más de 8.000 metros cuadrados de playa han sido limpiados, recolectándose 10.000 litros de residuos líquidos espumosos contaminados y 30 toneladas de suelo afectado. Para facilitar estas labores, se movilizaron 170 especialistas y personal de apoyo en el manejo de hidrocarburos, así como retroexcavadoras y bolquetes para facilitar el retiro de los agentes contaminantes. Las especies marinas han sido las más afectadas en este derrame de petróleo. Por eso, el Parque de las Leyendas ha acogido a más de 40 individuos, entre cormoranes, piqueros y pingüinos, los mismos que están siendo atendidos en el Hospital Veterinario de este importante zoológico, siendo la única institución encargada de la salud y rehabilitación de estas especies. Por otro lado, la Municipalidad de Lima ha prestado apoyo a través de su programa Manos a la Hoya a 10 ollas comunes de Santa Rosa y Ancón, entregando un total de 765 raciones para nuestros vecinos y vecinas que más lo necesitan. Pero esto no es todo. Para contribuir a la mitigación de daño en las playas, nuestra comuna impulsó una campaña de donación de cabello en el Pasaje Santa Rosa y la Alameda de la Integración, recolectando más de 30 kilos de cabello, donados por 470 vecinos de la ciudad. Este cabello será entregado al colectivo Bioambientalistas Perú para la confección de un prototipo de cilindros absorbentes. Sabemos que el daño provocado al medio ambiente es grave, pero como Municipalidad de Lima seguiremos trabajando de forma incansable para frenar el impacto en las costas de nuestra amada ciudad.